Hace un montón de tiempo ya, y este disco salió justo una semana antes del famoso Caracaso, que fue un evento social que todos recuerdan. Y en esa época nosotros dedicábamos esta canción a todas las quinceañeras. En esta oportunidad se la quiero dedicar a todas las quinceañeras de los años 80. ¿Dónde están? ¡Venga! Siempre hablaban monos de ti y de mí. Pero un sueño tiene fin, lo comprendí. El alza me descubrió para ser, madre adolescente y sin mí. En tu hora conocí en el mar, a tu oro oficial formada. Me imprudí la confusión eterno, entre el fuego que quemó mi corazón. A ver... 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 Juntaré mi corazón y valor, para hablarte de los dos sobre amor. A el mundo entero, te quiero gritar, te vuelvas para llorar, te vuelvas para llorar, te vuelvas para llorar, te vuelvas para llorar. Te vuelvas para amar, te vuelvas para llorar, te vuelvas para llorar, te vuelvas para llorar, te vuelvas para llorar. Tengo edad para amar, pero no, no, pero no Tengo edad para llorar, pero volver a ser feliz Tengo edad para amar el mundo Tengo edad para llorar Tengo edad para amar, pero volver a ser feliz Muchas gracias El gran Alexis Tenga Quinceñera Yo soy su admirador